Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Aficial este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Música Música ¡Suscríbete al canal! Aquí en Ecomedios AM 1020, como todos los días de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Hoy le tenemos que decir muy feliz día a los queridos trabajadores de dos gremios. Hoy es el día del encargado de edificios de departamento, el portero, como le decimos comúnmente a los muchachos. Muy feliz día y es el día del recolector de residuos. Vamos, los muchachos y las muchachas que hacen tanto el aguro tan fuerte, tan sacrificado, terrible, pero que son responsables de que vivamos en un lugar limpio. Así que un gran abrazo y un agradecimiento muy grande por toda su labor. Y hoy es el día del gol olímpico. Fíjese, ¿por qué? Porque el 2 de octubre de 1924, Cesario González, un jugador argentino jugando en un amistoso para la selección argentina contra Uruguay, que había sido el campeón olímpico, pasó a la historia en ese partido por haber conquistado el primer gol legal por lanzamiento directo desde el banderín del córner sin que la pelota toque ningún otro jugador. El gol se produjo entre 30.000 espectadores en el minuto 15 del primer tiempo del partido amistoso que se disputó ese día en el Sportivo Barracas entre la Argentina y la ganadora del torneo olímpico, la selección del Uruguay. Después del gol, la invasión de la gente a la cancha suspendió el partido y se terminó de jugar cuatro días después, ganó Argentina 2 a 0. Bueno, bien, yo recuerdo el gol de Paulo Silas, el volante brasileño que juega en San Lorenzo, ese gol olímpico tremendo. Después hubo varios goles olímpicos, pero el primero y único, el que dio, se reformó el reglamento ese año, porque ante ese momento si no pegaban a un jugador no era válido. Fue tan lindo que lo hicieron valer. Sí, sí, cambiaron el reglamento y quedó el gol olímpico, hay que hacerlo. Igual pateadores de córner como Juan Román Riquelme, yo extraño ver patear un córner que vos... Viste que los goles de córner se volvieron una rareza. Antes, cuando había pateadores como este muchacho que acabé de mencionar, ¡oh, José Cuervo! Corbata, que pateaba los córneres. Los güines nuestros, todos eran grandes pateadores de córner. Lo que pasa es que no hay más güines. No hay más córner tampoco. Lo que tampoco hay más es decencia en este mundo, porque se la llevó todo a Roberto Manrique. No me llevé nada, nunca me llevo nada. Devolvé, devolvé. No, nunca, no, no me voy a devolver si no comí nada todavía. No, por favor. Por favor, qué gente esta, Dios mío. Qué asco, qué asco. ¿Cómo estás, Manrique? Suelto, digamos, los jueces sin hora mi paradero. Bien, bien, me parece muy bien. No, lo que pasa es que por ahora el macrismo no nos persigue a los independientes que opinamos con objetividad. Por ahora, me gustó ese por ahora. Sí, porque, escúchame, ya con las medidas que están tomando y la gente que está amagando salir, cuando salgan, nosotros digamos, vamos muchachos, llegan en la calle, nos van a mandar los cosacos, te van a implantar el pelo de vuelta. Olvídate. Bueno, seguir criticando con objetividad el quehacer del gobierno es ya saturar los oídos y la paciencia de nuestros oyentes. Por lo tanto, cerrando el capítulo más nefasto para la economía y los hogares, nos dedicaremos un poco más apretadamente a analizar las propuestas de políticos y gremialistas de alternativas a este modelo actual, ya que criticar sin proponer es caprichoso y no abre nuevas puertas. El tema principal pasa por la aprobación del presupuesto o no. Pasa por nuevas paritarias para perseguir la inflación, que no la van a alcanzar nunca, ¿no? Y también de permitir legalmente reestructurar la deuda a través de una ley obligatoria del próximo gobierno. Si el presupuesto se permite y se establece con acuerdo del Fondo Monetario que se pueda reestructurar la deuda en el próximo gobierno, se puede hacer un acuerdo con el presupuesto con nuevas cosas para modificar, ¿no? El régimen laboral, o sea, todas las modificaciones que haya que hacerlas. Pero esta es fundamental. Porque si el próximo gobierno dice, yo no aprobé esto, así que no lo pago. Bueno, ya no es despelote, ¿no? El tema principal pasa por la aprobación del presupuesto, ¿no? Y si se puede reestructurar la deuda, es posible que haya un acuerdo para firmarlo. Los que apoyan la aprobación del presupuesto, cercanos a Macri, son gobernadores del estilo de Urtubey o Uñac. Y los que se agreguen el de acuerdo al dicho de Martín Fierro, Diego se acuerda bien, siempre es bueno detener Palenca ni a rascarse. O sea, si Macri maneja la caja, no me enojaré con él. Ah, pero decirlo más completo, a sete, amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener un Palenca ni a rascarse. Lo he dicho así. Y un buen adiós con quien pelarse. Bueno, este planteo mercantilista, que debería culminar, por parte de estos muchachos, con un cambio político de camiseta. Si aprueba la medida de Macri, que se afilen a cambiemos. Y dejemos de ser cínicos y corruptos ideológicamente. Porque está bien que no sean ladrones, pero la corrupción también es ideológica. Yo no puedo predicar a Perón y golpearme el pecho con Evita y después arreglar por atrás con Macri, que le está robando la vida a la gente. Hay que ser muy cínicos para eso, ¿no? Menem, en su época, discutía con nosotros los militantes de esa época. Me tocó a mí discutir con él, que yo le tenía muy simpatía y cariño, la privatización de los medios productivos del país. ¿Qué lo hizo? Y los que estábamos con la renovación de Cafiero Padre y de la Sota Joven, huíamos despavoridos e indignados de esa actitud del turco. Por eso abandonamos su compañía, pero no lo combatimos. Nos fuimos a casa hasta la finalización de su mandato. No lo combatimos porque lo habíamos puesto nosotros. Así que no podíamos quejarnos, ¿viste? Otros fueron cómplices y ahora dicen que nunca estuvieron con esa medida. No, yo nunca estuve con Turca. Igual se le hicieron muchos paros. Sí, sí. Hoy no ha cambiado nada, ¿no? Los revolucionarios de Pico, esos que toman la casa rosada a la piña, a la hora de ir al frente, pactan con el enemigo y hablan de paz, de concordia y de pacto de gobernabilidad. Claro, ellos se levantan a la día de la mañana y la mucama le tiene preparado el saludo y el chofer su coche. Se olvidaron de cuando eran pobres. Ah, y lo primero que hacen cuando tienen un cargo importante es meterle los cuernos a la patrona que los bancó 30 años y salir con la secretaria. Se van a aprender más, ¿viste? Urtubey, por ejemplo, con una provincia lastimada por la escasez y bolsones de miseria en la zona de aborígenes y en los barrios pobres, afirma que él rechaza el liderazgo ideológico peronista. ¡Ah! Lo dijo claramente. Dice que los trabajadores no lo necesitan para defender a su familia, mostrando su verdadera cara de niño rico, pero recitando a Perón en los actos de propaganda. Un cinismo más. Moyano lo criticó duramente, porque Moyano tendrá sus defectos, tendrá sus pecados, pero siempre estuvo del lado del que tenía que estar. Y ahora también. O sea, ¿es criticable? Sí, como cualquiera. Porque acá el que tenga, que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, ¿no? Lo criticó duramente Moyano invitándolo a que se sume al gobierno macrista y salga de la vereda opositora para actuar con dignidad y no con mentiras disfrazadas de verdad. Mientras tanto, Massa y la Renovación se acercan a Moyano y a los grupos de resistencia antimacrista. Y numerosos gremios se integran a esta nueva resistencia al cinismo gobernante. Digo cinismo, porque siguen diciendo que todo va a mejorar, todo va a mejorar. Ah, bueno, pero el año que viene va a haber una recesión y va a haber hambre. ¿Quién que la gente se estúpida? No me lo puedo entender, ¿no? Esta tensión entre colaboracionistas y combativos culminó días pasados con la renuncia a su cargo del triunvirato de la CGT del compañero Juan Carlos Edmín, que no está de acuerdo con facilitarle a Macri la imposición del Fondo Monetario de la Economía. Bueno, y el futuro del país a los liberales pro-yanquis, tampoco, porque tienen oficinas puestas en base en Buenos Aires, dictándole al presidente lo que debe hacer cotidianamente para que le siga prestando dinero. Todo esto sucede ante la incapacidad del jefe de Estado y su equipo de crear trabajo y dejar de despilfarrar la reserva monetaria, produciendo además una recesión con inflación. Qué lindo dibujo, ¿no? Recesión con inflación. Que acorrala a las familias a endeudarse para comer diariamente con su familia. Las tarjetas de débito que tienen, que son pocas, no le dan abasto ya. Además se las van a cortar porque no lo pueden pagar. En el Senado, en una encendida crítica a la accionario gubernamental, el capital mercante González Infrán les preguntaba a una nutria platea de senadores y dirigentes, ¿para quién gobiernan? ¿A quién le sirve su accionar? ¿A quién benefician estas medidas? ¿A el pueblo argentino seguramente no? Recuerden nuestros oyentes, para conocer a un rengo, decía el general, hay que verlo caminar. Y a un político para ver si lo que dice es real y sirve para algo con lo que hace, y entonces, compatriota, véalo caminar y después elija. Comience ya a descartar a los que tienen dos caras y son solo mercachifles metidos a políticos. Porque si sos comerciante, te hacen tu derecho a especular y hacer negocios. Pero si sos político, te debes a la gente, no a tu caja. Cerrando el comentario del día, Diego Bocio por televisión dijo que él no votaría ese presupuesto. Mejor dicho, que no votará, no votaría. Yo no voy a votar. Con eso le pego una pieta a los compañeros de la renovación, que están algunos sí, otros más o menos. Y deja abierta la puerta para que el macrismo cambie la propuesta por el presupuesto 2019 de acuerdo a una nueva realidad que se está viviendo en el país y que sufre el pueblo. Yo creo que es una ilusión, ¿no? O es una excusa para no cerrar la puerta del todo. Pero el gobierno está decidido a hacer lo que se les canta. Lo que se les canta a ellos, no. Lo que se les canta al Fondo Monetario. Sabemos que los gobernadores están apretados si el gobierno tiene su coparticipación. Y se endeudan más. Pero esta distorsión, porque es eso, esto es que está extorsionando a los gobernadores, no debe ser aceptada, sino denunciada. Tanto Bernal de La Pampa como Rodríguez Sá, no aceptaron, y tampoco la de Tierra del Fuego. Pero están muy... Esas provincias no están apretadas porque están bien administradas. Pero las provincias que no tienen grandes producciones y están apretadas, ¿hasta cuándo van a aguantar la distorsión? Hasta que no puedan pagar a la policía, a los maestros, los comedores. Bueno, eso es muy difícil. Muy difícil, digamos, con el que tiene el poder llevarse bien, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo seguimos en esto. Porque ser cómplice de un gobierno endeudador es jodido. Es muy feo. Y voraz nuestra reserva monetaria también. Y nuestros recursos naturales también. No dejan nada por deshacer estos muchachos. No solamente no dejan nada por deshacer, sino que hoy a la mañana me llegó, justamente procedente de colegas que tienen que ver con el sector marítimo fluvial, gente de comunicación del sector marítimo fluvial, una resolución que apareció en el boletín oficial el día de hoy, que lo que indica es que se modifica la ley emitida en 1944, por la cual había ciertos trámites para lograr excepciones en barcos de bandera extranjera de cabotaje. ¿Esto qué quiere decir? Que se le va a facilitar a los barcos extranjeros realizar el transporte de mercadería de cabotaje interno. Esto atenta directamente en contra de un proyecto de Marina Mercante Nacional. ¿Por qué? Vos estás facilitándole a otros países que puedan, no solamente hacer el negocio de la carga internacional a través de la aerovía Paraná-Paraguay, sino circular por todos nuestros ríos. Si no, un barco de Bolivia y un barco de Brasil puede ir a un puerto que está en corrientes y transportar mercadería a otro que está en Entre Ríos. O en Uruguay o en Brasil. No, 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 pero mercadería propia. Esto había una limitación antes. Ahora el trámite va a ser expreso. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que en vez de realizar una política de fomento a que haya barcos argentinos con mano de oro argentina, con trabajo argentino, que transporten la mercadería argentina, lo único que queda argentino es la mercadería que se mueve. El resto va a ser flete extranjero. Así que a partir de dentro de 15 días, el trámite va a ser exprés. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un aluvión de postulantes y para transportar mercadería que tenía que estar reservada al transporte interno. Esto se explica en una frase que cuando asumieron estos muchachos me vino a la memoria todos CEOs de empresa devenidos en político. Un político que yo no quiero, no lo quise nunca, que fue Sir Winston Churchill, dijo en su momento, todo aquel que no puede hacer carrera en la empresa privada y hacer fortuna, siempre le queda la posibilidad de convertirse en político. ¿Qué dato, no? El tema, Juan Pablo, es que por la filosofía política que responden a estos CEOs devenidos en político, como dice Diego, es que su ideología es la privatización total, la venta total de las reservas naturales al extranjero y ellos negociar sus pedacitos de cometa o su participación en las grandes empresas multinacionales y venir felices. Total, ellos vacacionan en lo mínimo más cerquita, en Punta del Este, y si no, a Colombia, a Brasil, a cualquier lado. Total, a ellos no les interesa un pito la gente que vive en la Argentina. Ahora, ¿por qué tienen votos todavía? Es muy sencillo. La supuesta clase media capitalina, que tiene 8 millones más o menos de habitantes, está más o menos, a pesar de que ya está perdiendo poder adquisitivo, está más o menos diciendo, y si lo que viene, viene peor, más si lo apoyamos, seguimos apoyando. Está aguantando al gobierno, porque ya los sectores de clase media de la provincia de Buenos Aires, ya no les está gustando nada, y los trabajadores ni hablar. Y después en las provincias, los tienen apretados con el tema de la coparticipación. O sea que están gobernando con el poder internacional del dinero en contra de los intereses de los trabajadores. Pero de la soberanía nacional ni hablar. Les importa un pito la soberanía nacional. Eso es lo que quieren, es la plata, nada más. Bueno, ¿no se dan cuenta que el Fondo Monetario, por ejemplo, en Grecia, los está ahogando? 500.000 griegos rajados a distintos países de Europa para sobrevivir, y haciéndoles creer que con la deuda externa iban a evolucionar. Es impagable, indirectamente es impagable. Ahora, esta es la frutilla de la torta antes de irme a rumbear mi bronca por ahí. Les hizo saber, Sotoboche, por abajo, como hacen todos ellos, escondidas, que si les ceden una isla turística, les condonan gran parte de la deuda. Ahora, queda claro que ellos y sus jefes, los países, hablo del Fondo Monetario, ¿no? Los países como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, sueñan con apoderarse de la Patagonia. Y están endeudando a nuestro país para que el futuro default se evite entregando al territorio nacional. Pero esto no es una fantasía nacionalista tonta. Esto es una realidad y lo estamos viendo. Por eso, me da mucha bronca que cuando los ingenuos universitarios que defendían a los mapuches, ¿no se da cuenta que los mapuches aparecieron hace tiempo? No son mapuches, son... No, bueno, no, 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 no. No defiendan a los mapuches. Para, 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 no generalicemos, no me griten, no me quieran imponer nada, no digan cosas que no tienen... Bueno, no, si no te gusta, no lo digo. No, no es, no me gusta o no me gusta. Leí historia, leí historia. Yo leo historias. Leí la época de Calfucurá. Perfecto, yo leo historias. De los araucanos que dividieron en mapuches. Está bien, está bien, está perfecto. Leí historia. ¿Sabes lo que pasa? Es cuando no podemos meter todo en la misma bolsa, tenemos que hacer una diferenciación. Si no, nos vamos de mambo. Las generalizaciones, en ciertos casos, no son sanas. No, yo no generalizo. Sí, estamos generalizando. Digo que no, 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 no. Te digo que igual a este muchacho que lo está planteando en Chile. ¿Pero qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Ahora tiene que ver. No, no, no. Si me interrumpiste, no te lo puedo explicar. No, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí esas cosas, esas transversalidades de pensamiento, yo creo que ahí es un punto en el cual después, uno cuando hace un razonamiento redondo con respecto a una cuestión, y se mete, cruza esos temas. La construcción de los apuches. No, ¿sabes lo que pasa? Se convierte en una falacia lo que está diciendo. Se convierte en una falacia lo que está diciendo. Lo voy a decir, no, no. Se convierte en una falacia. ¿Sabes por qué se convierte en una falacia? Porque no es así. Porque vos lo decís desde un lugar de determinismo, que no es así. Si vos conocieras pormenorizadamente la situación de todas las comunidades distintas que hay, podrías decir, esto me parece que tiene un regambre político, esto me parece que no. Yo no te digo que no haya, obviamente, digerencia. Son los dirigentes estos que aparecen. No lo sabemos. Es un dirigente, es un grupo. Hay un montón de reclamos que tiene que ver. Ah, bueno, nosotros mapuches también hablaron con la provincia. ¿De acuerdo? Pero perfecto, pero entonces, pero lo que pasa es que cuando uno dice los y generaliza, está emitiendo estas tonalidades. Bien, hago una salvedad, entonces, hago una salvedad y déjame terminar. La salvedad, muchos sectores mapuches, asentados en Neuquén y en Chubut, tienen acuerdos con los gobiernos, no quieren tener una nación independiente, sino quieren ser fortalecidos con créditos y las viviendas... La mayoría de ellos, la mayoría, la mayoría, bueno, perfecto, pero cuando uno... ...el pelote y los que mataron dos guardabosques y quemaron una casa inmensa en el Guayhuapi, son los que están impulsados desde Inglaterra con nombres y apellidos que yo ya he dicho por radio. Está bien, está bien, es tu opinión también, es tu opinión. No, 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 está publicado en varios diarios. Y en Clarín, en la Nación, publican cosas todos los días, en Página 12 también, y no sabemos si eso está chequeado o no está chequeado, responde a algún interés. Está chequeado, reporta. Bueno, no sabemos, papá. Sí, sabemos. No sabemos, bueno. Bueno, está bien, déjalo ahí. Sí, lo que pasa es que lamentablemente, esto es muy importante que tengamos... A ver, es una época en la cual hay que tener una responsabilidad muy grande a la hora de comunicar. Y uno cuando está en una posición que es, digamos, contraria a la de... Del gobierno. No, 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 a la de cúmulo general de los medios, cuando es contraria, tiene que tratar de mantener, de alguna manera, un estilo, una, digamos, una condición en la forma de argumentar, que no se convierte en una falacia. Si vos saltás de una punta a la otra, lamentablemente, invalidás gran parte del discurso de lo que dijiste. No, no, yo lo único que estoy diciendo, hice un paralelo. Está bien, pero esos paralelos fueron necesarios, fue un error. Pero bueno, está bien. Bueno, bueno, no te gusta a vos, está bien. No es que no me gusta. Yo te lo permito porque me interesa que vos crezcas en tus convicciones y te vaya bien. Está bien, pero mis convicciones no coinciden. Está bien, pero me parece que lamentablemente no viene al caso este análisis con respecto a lo que estábamos hablando antes. A eso me refiero yo. Yo creo que hay que ser oportuno y hay que tener un foco en que generalmente tus análisis lo tienen, porque si no, después del otro lado, el oyente se confunde. Pero es tan evidente que quieren copar y matar a Patagonia. No, no, no. Es tan evidente que tienen los operadores puestos ahí que tengo que denunciarlo obligadamente. Y está bien, no. Y no son operadores, este, CEOs inventados. Generalmente. Son dirigidos desde Inglaterra concretamente. Está bien, está bien, está bien. Eso tengo que decirlo porque si no, el delirio paranoico no se puede concretar. Está bien. Bueno. ¿Qué sé yo? ¿Qué le vamos a hacer? Son diferentes formas de... De encarar el mismo problema. No, de realizar la realidad. Pero bueno, uno no tiene que tener un tal determinismo. ¿Qué sé yo? Yo lo que te digo es que a mí me parece que más allá de todo esto y volviendo al tema, hay ciertas políticas que se están llevando adelante en este momento que tienen un objetivo estructural que va en detrimento de la producción nacional. Pero no por una cuestión de costos, yo creo que ya es una cuestión ideológica plasmada. Totalmente. Bueno, entonces... O sea, pérdida de la soberanía. Perfecto, está bien, estamos hablando de pérdida de la soberanía, perfecto. Pero ahora, si un mismo gobierno que está abogando todo el tiempo por la pérdida de soberanía se enfrenta con un grupo, ¿no te hace ni siquiera un poco ruido? ¿Por qué? Porque si técnicamente todos ellos abogan por la pérdida de soberanía, ¿por qué van a enfrentar a un grupo? ¿No? Como el que describiste antes. Entonces yo te digo lo que digo para que pienses es... El gobierno anterior también enfrentaba al mismo grupo. Sí, totalmente. Bueno, y el gobierno anterior yo no voy a decir que era el submundo del patriotismo, del discurso sí, pero del lado de ejercicio, no. Hay muchísimas cosas que no tienen que ver con la soberanía. La base en China la dio Cristina. Por eso mismo, y las mineras también, entonces... Juan Pablo, ya acuerdo con vos con la síntesis, pero escúchame una cosa. Hay argentinos, supuestamente argentinos, porque no son patriotas ni que los torturen, estarían de acuerdo con entregar hasta su madre, con tal de estar calentitos en su departamento y comer cosas ricas, inmorales y aislados del mundo, pero golosamente satisfechos. Eso está metido en la sociedad argentina, en especial en el 40% de votos que tiene la capital federal, esta gente que se sostiene de milagro en el gobierno. O sea, si no nos enojamos con lo que está mal, ¿para qué vamos a hacer radio? Hagamos turismo. No, 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 me parece bien, pero lo que digo es que cuando uno se enoja con lo que está mal y cuando uno ataca una forma de hacer política, tiene que tratar de mantenerlo dentro de un canon de argumentación lógico. Si vos saltás de una punta a la otra, invalías el discurso. Ah, pero son asociaciones directas. No, sí, no sé. Son percepciones de cada uno. Bueno. Pero bueno, la verdad que... Todo lo que no sea conciencia nacional integrada a un proyecto futuro son parte del enemigo que hay que derrotar. No, y bueno... Y eso, hasta que me muero, lo voy a hacer. Está bien, perfecto, pero me parece que lamentablemente esos conceptos extremos... Bueno... Estoy terminando de dar una idea, no me interrumpas. Los conceptos extremos, lamentablemente, generan que la gente muchas veces salga despavorida en dirección contraria. O sea, yo lo que digo siempre es que tenemos que leer cómo se mueven las diferentes generaciones, cómo se mueve la gente, cómo se mueven las pibas, los pibes, escucharlos y contarles las cosas y acercarles la información de una manera tal que no sea algo amenazante o una imposición. No tiene que ser una imposición, porque las imposiciones, lamentablemente, la mayoría de las veces, salen tiros por la culata. Entonces, seamos inteligentes a la hora de comunicar, nada más que eso. La imposición la está teniendo el gobierno sobre todo nosotros. Sí, está bien, está bien. Y entonces... Bueno, está bien, está bien. Pero no, pero yo estoy hablando más con respecto a la forma de comunicar... Hay que defenderse de la imposición que nos están sometiendo. Total bien. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? No, está bien. Perfecto. Bueno, Manrique, hoy el análisis de hoy se hizo bien pormenorizado, tocamos varios temas. Me deja a mí preocupado realmente qué va a pasar con ciertas políticas que parecían acordadas de antemano y tienen un cambio de frente total. Me preocupa esto de los barcos de cabotaje porque esto aleja aún más la posibilidad de recuperar una vaina mercante nacional, más si le damos todo lo que tiene que ver con el transporte de cabotaje. La soberanía de nuestros frutas navegables. Por eso, estamos complicados. Pero bueno, vamos a ver, en el próximo bloque vamos a charlar con Gabriel Solano, legislador porteño, que nos va a contar qué está pasando dentro de la Cámara de Senadores y Diputados Portenia de los Diputados Nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente en este momento, y me parece algo muy criticable, no estamos teniendo demasiada información sobre qué pasa ahí adentro. Es como si el debate nacional fuera tal que nos eclipsa un poco qué pasa en la ciudad, así que ahora un ratito nos van a contar... La ciudad es un país aparte. Por eso, ahora un ratito nos van a contar qué está pasando dentro de la legislatura porteña. Vamos a un pequeño corte y ya seguimos con Más Realidad 2018. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios 1220. Aficial, este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Y este 2018 no se quiere ir sin darnos malas noticias. Tremendo. Ayer se fue el romántico de la canción francesa, el señor Charles Aznavour. Un grande de la canción francesa, vendió más de 200 millones de discos y grabó en 17 idiomas diferentes. Tuve el placer de conocerlo acá en Buenos Aires cuando todavía no lo conocía a nadie, igual que al Nano Serrati, lo trajo Mancera a Sábados Circulares. Y al año siguiente hicimos un comercial de un champán ya desaparecido, monitor, que lo hicimos en una sola toma. Porque tipo de una habilidad y una calidad, ¿viste? Al toque. De trabajo. Salía de una. En una sola toma con un grupo de gente tomando champán en una gran fiesta y él cantaba Señor Champán, ¿viste? Y se llevó 70 mil dólares en el bolsillo. Bien, negocio. Estaba Chocho, lo hicimos como en vivo. No, no, claro, por una entrevista. Fantástico. Y tuvo un éxito ese comercial, pero en esas fiestas navideñas lo pasaban a cada rato en la televisión. Buenísimo. Y hoy nos despertamos con la mala noticia que murió un gran maestro del dibujo argentino. Vos lo nombraste muchas veces. Gran artista plástico, excelente persona, un tipo sensacional que tenía su propio instituto de enseñanza de dibujo con otro muchacho que murió muy joven, que fue el Bebe Zupiak, un dibujante extraordinario, que eran socios en esa oportunidad. Menchu Zabat falleció a los 85 años. Estaba reconocido internacionalmente por sus dibujos políticos, que más que dibujos eran una crítica dibujada, porque te mostraba lo que a un analista político le lleva tres carillas contarlo, él te lo simplificaba en un solo dibujo. Eso es un arte, qué arte, qué arte, qué servicio. Desde 1973 dejó una huella insuperable en las páginas del diario Clarín, donde salían todas sus publicaciones. Había nacido en 1933 en la ciudad uruguaya de Montevideo y recaló en Buenos Aires en el 65, tras dejar su puesto de secretario de redacción del diario El País. Colaboró en las revistas Primera Plan y Crisis y también en el diario El Opinión. Desde el 73 trabajó en Clarín y durante su trayectoria recibió premios internacionales como el Murs Cabot de la Universidad de Columbia por sus dibujos durante la dictadura militar y el de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericana, que le entregó en propias manos el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. El año pasado le habían otorgado el cones de brillante a la trayectoria y en esa oportunidad emocionado hasta las lágrimas y rodeado de sus compañeros de trabajo que hicieron fila para abrazarlo, dijo, espero que estas cosas ayuden a otros a trabajar con ilusión. Era un amante del jazz, le gustaban los chocolates y amaba el tango. Coleccionaba titulares graciosos o patéticos de los diarios, era un demócrata, clarinetista, fotógrafo, pintor autodidacta, mago del plumín y la tinta china, maestro en un taller en el que le costaba pagar las cuentas a fin de mes. Sabat fue un hombre santificado, capaz de reírse de las cosas más sencillas. En su penúltimo cumpleaños se cortó la luz y se sintió como el presentador de veladas porteñas del programa Upumorpo, solo iluminado por una vela. Cuando volvió a la corriente se puso a mirar películas de Carlito Chaplin por YouTube. En sus últimos años dibujos para despedir a otro queridísimo compañero de la redacción que murió pocos días antes. Ese fue uno de sus últimos dibujos, la despedida a Julio Blanco en una bella caricatura. Su abuelo uruguayo se llamaba igual que él y dibujaba maravillas y le contagió la vocación que Menchu puso de manifiesto a los 12 años cuando hizo un retrato para el colegio del poeta Rubén Darío y la maestra lo alentó a seguir con el dibujo. Con su pluma logró decir todo sin palabras, incluso en épocas que semejante osadía podía haberle costado claro. En la última dictadura prohibieron hacer caricaturas de Jorge Rafael Videla porque los militares temían que fuera ridiculizado. Menchi lo dibujó igual aprovechando el anuncio del Mundial 78. Cuando la censura se echaba, él se animó a desplegar tiranos en procesión. La democracia le planteó nuevos desafíos. A Raúl Alfonsín lo hizo robusto al lado del cara pintada Aldo Rico, pero de igual tamaño que el sindicalista Saúl Ubaldini que lo enfrentaba con paros generales pero en el marco del derecho. Sabat ilustró las relaciones carnales del menemismo con los Estados Unidos, con la figura del canciller Guido Ditela en calzoncillos y con los pantalones caídos. Decía Menchi, Ditela nunca se quejó, entendió que era mi forma de ver esta situación y se comportó conmigo como un caballero inglés. Decía que Menem fue el político que más lo divirtió caricaturizar. La multiplicación de los casos de corrupción durante esos años 90 lo llevó a incluir a familiares del presidente Carlos Menem que portaban valijas sospechosas y se tentaban con el brillo del poder. Cuando Cristina Kirchner intentó amedrentarlo y lo llamó cuasi mafioso desde la Plaza de Mayo, Sabat tuvo la templanza de no contestarle ni de aceptar invitaciones por lo bajo para acercarse a la Casa Rosada y tener que escuchar sugerencias de moderación. Para los políticos argentinos, ver su imagen trazada por el lápiz de Sabat significaba, aunque fuera una crítica feroz, una consagración. Un dibujo de Menchi implicaba jugar en primera división. Conoció a Reyes, guitarristas incomparables y premios Nobel, conversaba con Jorge Luis Borges, cruzó cartas con Julio Cortázar, estuvo en fiestas cerca de Truman Capote, estuvo al lado también y lo fotografió al clarinetista Benny Goodman, dibujó al Che Guevara y recibió un premio homenaje de Gabriel García Márquez. Estaba casado con Blanca y tenía dos hijos, Alfredo y Rafael. En la puerta de su oficina de Clarín, donde llegaba todos los mediodías, lloviese o tronara, tenía una foto del periodista Rogelio García Lupo, su querido amigo y ejemplo en la profesión. Ayer, como todos los días a la tardecita, se fue de la redacción, siempre impecable de saco y corbata, y saludó a todos los que se cruzaron en su camino. Chao maestro, le dijeron varios, hasta mañana. No volvió al día siguiente. Con el Menegillo Sabat, parte el último mosquetero de una legión de grandiosos dibujantes y caricaturistas. Un arte mirado como menor al que su pluma le dio categoría internacional, la categoría que se merece. Menchu Sabat, un inmortal a través de su arte. El querido Charles Aznavour, que lo recordamos recién, tuvo en su momento, en sus inicios, el apoyo de una grande, del gorrión de París, Edith Piaf, que además lo convirtió en su amante. Después, su talento al escribir y de decidirse después a cantar, que en eso lo apoyó Edith Piaf, lo convirtió en uno de los más grandes cantantes del mundo, reconocido en todo el mundo, que cantó en castellano, en inglés, en turco, en árabe. La dios a ese querido grande de la música. Señor Champagne, la fiesta ya está por comenzar. Señor Champagne, la vida da tantos motivos para festejar. Champagne Monitor. Perdón, un señor Champagne. Bueno, la verdad que después de recordar a estos dos grandes, vamos a volver a la realidad. Dejamos los sueños y volvemos a la realidad. Dejamos los sueños y volvemos a la realidad. Y la verdad, como decíamos al principio del programa, entre todo este merezunda de problemas de todos los frentes a nivel nacional, convenientemente, la ciudad está con un velo de, no sé si decirlo, ninguneo, o una especie de silencio demasiado cómodo. Entonces dijimos, bueno, ya vemos a algún legislador porteño que sepamos que le guste romper los silencios cómodos. Porque da la sensación que están todos como entregados. Y me parece que no. Hay un par de legisladores que están un poquitito enojados con algunas cosas. Y si de la ciudad vamos a hablar, tenemos mucha tela para cortar. Totalmente. Así que estamos en comunicación con el señor Gabriel Solano, legislador porteño por el frente de izquierda. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno. Todo bien, sí, todo bien. ¿Estamos en lo cierto? ¿O para vos hay una especie de silencio de lo que está pasando en la ciudad? ¿Qué pasa? ¿Que no hay tanto movimiento de lo que sucede dentro de la legislatura? ¿Cuál es tu teoría al respecto, estando dentro? Yo no quiero hablar más de los colegas de ustedes. Pero, digamos, permítanme. Dicho que no quiero, voy a hacerlo, ¿no? Por supuesto. Yo creo que la ciudad tiene una... el gobierno de Larreta en particular, tiene una protección mediática que ha sido logrado gracias a Pauta Oficial, que es muy importante. Muy, muy importante. Hay periodistas que incluso, no voy a dar nombres, se dice el pecado por el pecador, que habitualmente pueden ser críticos del gobierno del Macri, pero difícilmente se los escuche, pueden criticar al gobierno de Larreta. Eso es muy común. Sí, cuando ves la tanda... El gobierno de Larreta no tenga por qué ser criticado, sino porque, como te decía, hay una protección mediática, como resultado de la Pauta. A mí me toca bastante ir a Roma de televisión y todo, ¿no? Sé que no tiene quejo por eso. Pero siempre se van a decir no hables contra Larreta, por favor, porque nos llevamos a ir a Pauta. Sí, pero no sé si... Es muy común. No sé si pasa... Tal vez puede ser que algunos medios tengan como ese prurito, pero por ahí tiene que ver más también, a mí me parece, ¿no? A ver qué te parece a vos. También tiene que ver con que hay un tema que a nivel nacional es como si le arrastraran la marca también, ¿no? Es decir, es como si un poco el partido más difícil lo estuviera jugando el gobierno a nivel nacional y la ciudad dentro de lo que pasó a nivel nacional, dentro de lo que pasa en la provincia, está como... Tiene esa suerte de tercer puesto de problemáticas, pero... Bueno, a ver, si vos te quedás sin trabajo, vos vivís en la Ciudad de Buenos Aires, en cualquier barrio, y te quedás sin laburo, en general no te la agarrás con Larreta, te la agarrás con Macri. Claro, es eso. Si vos mañana te aumenta la nafta, como aumentó ahora el primero de octubre, un 8%, después ha aumentado un 60% de lo que va del año... Un 30% del gas. Claro, claro. Lo cual, ojo, tiene lógica, son políticas del gobierno nacional. Ahora, el gobierno de la ciudad tiene la misma lógica que el gobierno nacional, gobierna para los mismos intereses que el gobierno nacional y produce las mismas desigualdades y las agravas que el gobierno nacional. Entonces, solo que los temas a veces aparecen un poco más ocultos, mediatizados. La situación, mirá, si querés, empezamos por tema. ¿Qué corresponde a la ciudad? Bueno, corresponde a la ciudad esencialmente una cuestión educativa y de salud. Es cierto que una parte importante de los vecinos de la ciudad no se atienen directamente en el hospital público. Porque tienen obra social o prepaga. Entonces, no les toca vivir continuamente la situación de verdadero colapso que sirve en la salud pública de la ciudad de Buenos Aires. Que lo sienten los jubilados, eso. ¿Cómo? Los jubilados sienten ese problema de la salud pública, son los que más lo sienten. Claro, pero incluso con el PAMI, tiene también determinados servicios que no tiene hoy el hospital público de la ciudad. El hospital público de la ciudad es la que le toca atenderse en él. Vive situaciones dificilísimas, de privaciones, de colapso, para conseguir un turno aquí a las 4 de la mañana, una operación se la puede reprogramar no sé cuántas veces y a veces se tarda un año para realizarse. La falta de enfermeros en hospitales. De insumos. Todo lo que se puede ver en la situación difícil que lo viven muchas veces más las personas de Gran Buenos Aires que las personas de la capital. Claro. Pero eso sufre. La cuestión de infraestructura escolar en la ciudad de Buenos Aires. La crisis es muy grande de infraestructura escolar. Yo en la legislatura armé un mapa de la crisis de infraestructura, lo llamamos de este modo, para que los docentes, padres, estudiantes manden las denuncias de sus colegios. Lamentablemente tuvo éxito. Claro. Le fue bien, digamos. Claro, lamentablemente porque en dos semanas nos llegaron 134 denuncias. Y vos imagínate que en la ciudad hay unos mil colegios, yo soy un legislador solo, tampoco lo publicité mucho, lo puse en Facebook. Y se me presentó la situación siguiente, que hago con esas denuncias. Porque yo no tengo capacidad de resolverlas. No. Quien lo debe resolver y quien solo lo puede resolver, es el Poder Ejecutivo de la ciudad. Como resultado de eso, me solicité una reunión a la Ministra Acuña, ella accedió, la Ministra de Educación de la Ciudad, me reuní con ella, le llevé la información, que en el debate que tuvimos en esa reunión, fue hace unos 15 días atrás, pero insistía que hoy hay una emergencia diricia en el sistema educativo de la ciudad. Ella decía que no, que se tiende siendo mucho, pero muchas veces estamos al borde de situaciones límites que no se dan por azar. Sí. Porque, por ejemplo, yo estoy en parte de la Comisión de Educación de la Ciudad, yo le he reunido el día martes. Si uno está ahí y lo podría filmar y pasarse en vivo por televisión, creo que la RETA saca la mitad de los votos como mucho en la próxima elección. Se escuchan cosas increíbles. Y de crisis escolar, docentes, por ejemplo, en los colegios autocarados, posiblemente industrial con más prestigio del país. Hace un mes atrás, un corte de gas de los chicos, porque un docente y un estudiante se electrocutaron. ¿Por qué no se murieron? Por suerte. Podría haber ocurrido, teníamos lo de Moreno en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la situación de pérdida de gas en los colegios de la ciudad es permanente. Los colegios nuevos que se construyen, que son lamentablemente pocos, en general al año no son iguales construidos, se tienen problemas de edilicios muy agudos, que son construcciones muy defectuosas. Tenemos una crisis importante educativa en la ciudad, que es una educación ya muy privatizada, porque hoy la mitad prácticamente de la matrícula educativa en la Ciudad de Buenos Aires es para la educación privada. Claro. En sus diferentes niveles. Pero es verdad lo que es... Y es que hay que agregarle el tema de las vacantes, que ahora otra vez se va a presentar, porque cuando viene la institución a vacantes, especialmente lo que es la educación inicial, los déficits son enormes. Y no hay una construcción de jardines acorde al crecimiento de la demanda, especialmente en la zona sur, que es la zona que más crece. Luego, la situación de las villas de la ciudad, el gobierno dice que las organizó. Mentira, no organizó nada. La precariedad en ese sentido es también enorme, en todo lo que tiene que ver con el tema de las villas de la ciudad. No hay prácticamente urbanización alguna. El otro día, cuando fue el viernes y sábado, con la lluvia que tuvimos, hubo situaciones realmente de colapso en casi todas las villas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay una política que sigue la misma lógica que la de Macri a nivel nacional, un poco más oculta, porque hay temas que pueden tener, digamos, en menor importancia, un rango menor, porque cuando uno ya pierde el trabajo, no le alcanza a tratar de llegar a fin de mes, pensar en cómo está la escuela, cómo está el hospital, que se organizan las villas para su lujo, ¿no? Pero esa es la situación que existe. Gabriel, algo que hablábamos nosotros en otros días, que también es un tema que este año hubo incluso muchos encuentros acá en calle Florida, en Perú, en frente a la escritura. ¿Qué está pasando con Unicaba, no? Y si le podés contar un poquito a la gente qué es Unicaba, qué es la idea de Unicaba. Es un proyecto, digamos, que pretende sustituir. Hoy los docentes de la Ciudad de Buenos Aires básicamente se forman en 29 institutos de formación docente y abarcan distintas áreas, ¿no? De educación inicial, primaria, media, artística. Son 29. Otros docentes se forman, en menor medida, en las universidades. Claro. Especialmente la UBA, y luego, como en muchos casos les faltan las más medidas pedagógicas, hacen algún tipo de más medidas para poder dictar clases en los colegios de la ciudad. Pero esencialmente la mayor parte de los docentes salen de estos 29 institutos de formación docente. Son 29. 29 o 21. ¿Cómo? Perdón, 29 o 29. 29. 29, 29. Ahí abarcando también a las disciplinas artísticas. Sí, totalmente. Creo que son 11 normales de los 29, luego creo que hay 8 artísticos. Digo, bueno, en total son más 29. Y el gobierno quiere cerrarnos. Con el cuento de que estos 29 institutos son la educación terciaria, no universitaria, ¿no? Vendrían, se llamaría de ese modo. El gobierno dijo, vamos a jerarquizar la formación docente, entonces cerramos estos 29 institutos y formamos una universidad. Y a partir de ahora los docentes se forman en una universidad. Suena lindo, taquillero, ¿no? Pero en realidad, como lo denunciaron los institutos y con toda la razón del mundo, esto esconde una finalidad que es reaccionaria. Primero, esta universidad que se va a crear no viene a darle más jerarquía a la formación docente. No es el propósito. Bueno, porque eso significaría mayor inversión del Estado, mayores salarios docentes. Hoy acaba de conocerse la última propuesta paritaria del gobierno de la ciudad. Le dan 2% adicional para el mes de noviembre a los docentes. Con eso totalizan un 24% con inflación de 42. No, no, está bien, está bien. 2% es un montón de plata. Claro. Claro, creo que si no me equivoco, el salario inicial docente con este último aumento, recién en noviembre los docentes van a cobrar 17.774 pesos. Y la cadastra de pobreza está arriba de 20.000 en la ciudad. Entonces, si vos querés jerarquizar, aumenta el salario. No vengas a verciar, ¿viste?, con el tema de la universidad. Pero la universidad, esta que se va a formar, pretende regimentar la formación por parte del Poder Ejecutivo. Porque estos institutos, tienen un sistema de gobierno democrático, se discute acá en el estudio, tienen una amplia diversidad. Y entonces hay matices y le da una riqueza a la formación docente. En cambio, acá se viene a hacer una especie de achique, porque se van a hacer las carreras, y tratar de darle a esto otra lógica pedagógica. Es la lógica pedagógica que ya impera en la ciudad de Buenos Aires es lo que comenzó, por ahora, como prueba piloto, en lo que se llama la escuela secundaria del futuro. Que el año pasado se puso en marcha, hubo bastante resistencia a los estudiantes secundarios, que se ocupaban los colegios, y hasta ahora se puso en marcha recién en ocho colegios. Esta secundaria del futuro, y finalmente esta universidad vendría a formar los docentes para eso, es la idea de que la educación actual da muchos conocimientos que no tienen sentido, y creo que no cambia los conocimientos científicos fundamentales por saberes instrumentales. La idea es tratar también de preparar al estudiante para la salida de la hogar rápida, ¿no? Ahora, la salida de la hogar rápida, que eso pretende, es una salida precarizada. Es la sustitución de la educación científica real por una educación descalificada, o un trabajo descalificado, una educación descalificada. Ese es el propósito de esta unicada, es tratar de una modificación, un retroceso pedagógico fuerte que se va a hacer con esta formación. Y para eso también tienen que dar una forma antidemocrática, evitar los co-gobiernos democráticos, entonces esta unicada, de acuerdo a la ley que se acaba de presentar, el rector lo va a nombrar inicialmente Poder Ejecutivo, los estatutos lo va a aprobar Poder Ejecutivo, pensamos que estamos ahora 100 años en la reforma del 18, ¿no? Yo siempre me resistí a votar la legislatura, todo tipo de medición a la reforma del 18, no porque está en contra de ella, sino para no encubrirlos a lo de pro. Yo no quiero votar con ustedes cuando ustedes están haciendo esta porquería, digamos, hablanlo mal y pronto. Y se lo dice así. Bueno, la verdad que... Yo voto con ustedes, una homenaje a la reforma, mientras ustedes votan un unicada cuya rector va a ser puesto por Poder Ejecutivo, no voy a hacerlo. No, está bien. No esperen de frente, y quiero un encubrimiento, ¿no? Totalmente. Gabriel, te hago una consulta, que a mí me preocupa por el caos que hay en la ciudad. Cortito que no vamos. Cortito que nos caemos de broma, pero... ¿Era necesario hacer el espectáculo de los Juegos Olímpicos acá en la 9 de julio con este caos de tránsito? ¿No se podía haber hecho, por ejemplo, en la costanera sur donde podés meter un millón de personas? Lo que pasa es que el gobierno empezó a hacer un show. Sí. Cuando un desocupado que no tiene para comer hace un corte de la 9 de julio, vas a tener al gobierno, no, de la RETA, Patricia Burrich. A toda la policía. A todos intratables. A todos atacando el bloque, el tránsito, el derecho a circular, está por arriba de todo derecho. Bueno, cuando es el show de la RETA, para su reelección, y aparte, ¿cuánto sale eso? Una fortuna. Bueno, y es prioridad, porque también me ha... Ahora me voy a poner el economista ortodoxo neoclásico. Si la economía se administra recursos escasos, como diría un economista de derecha, yo me pregunto, ¿la prioridad es esto? Es una ciudad que vos no tenés jardines maternales, y donde seguramente ahora con esta inscripción tienen 40.000... No, 40.000, no, 25.000 pibes invacantes en la ciudad, sabiendo, como todo el mundo sabe, que la educación inicial es fundamental como primer paso para la educación general de una persona. O sea, si vos me decís las prioridades, yo no entendí esa prioridad. Ahora, si yo tengo cubierto todo, las villas urbanicé, le pago a los docentes que me tengo que pagar, los hospitales funcionan bien, tengo jardines de infantes, todo, bueno, me doy un lujo, ¿me entiendes? Claro. Ahora, yo no puedo ir de vacaciones y no mando a mis hijos de colegio. No, totalmente. Ahora, esto lo aprobó... Tengo una familia razón así. Bueno, por sí o por no, porque nos caemos del programa. ¿Esto pasó para que lo aprobara el Consejo Deliberante o fue por decreto? No, esto, la resolución, esto fue por impulsión por el Poder Ejecutivo. Lo que llega luego a la legislatura son cuestiones parciales. Claro. O sea... Pero no, no, el gasto general que deciden poner, no, no. El hecho consumado. Bueno, el hecho consumado, obviamente. Y te tenemos que dejar porque nos queda un minuto, nos quedamos en el programa, Gabriel. Te agradecemos muchísimo por tu análisis y esperemos que en la contienda futurística que estás por ver salgas airoso. Ah, bueno. Me gusta que todos se empujemos para el mismo lado. No, no, no. Nosotros somos cuervos, pero bueno, ya que... Tengo algunos amigos de Racing que me están pidiendo por favor que hoy ganemos. Bueno, así que por mis amigos de Racing vamos a tratar de ganar hoy independiente. Suerte hoy, che. Un abrazo. Abrazo, respeto. Bueno, nos fuimos, Carbone. Nos fuimos, no queda otro remedio. Volvemos mañana a partir de las 18 aquí en Ecomedios AM1220 con Realidad 2010 siempre haciendo amigos y nos vamos. Que Dios los bendiga y que realmente no nos desampare porque el bolsillo ya llora sangre. Hasta mañana. Auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAES. Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal. Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Quinto Piso Quinto Piso Quinto Piso Chau.